El Mundo de Linda Hola, bienvenidos al Mundo de Linda. El día de hoy les traigo unos deliciosos espaguetis con tocino. En una olla grande vamos a agregar un diente de ajo, cebolla cambray o cebolla larga y le vamos a agregar una cucharada de sal. Una vez que esta preparación suelta el airport, vamos a proceder a agregar nuestra pasta. Un paquete de 250, más o menos alcanza para dos personas. En este caso yo voy a agregar tres paquetes de pasta porque voy a necesitar más cantidad. Una vez que nuestra pasta ya está cocida, el tiempo de cocción se ve en la parte de atrás de nuestros paquetes de pasta y está al diente y la escurrimos. En una sartén con aceite de oliva o el aceite de selección o mantequilla vamos a poner un diente de ajo finamente picado. Y vamos a agregar nuestra tocineta. Para una persona son más o menos dos tiras de tocino o ustedes deciden qué cantidad de tocino quieren. Una vez que está cocido, vamos a agregar nuestra pasta ya previamente escurrida y la vamos a saltear. Una vez que ya está incorporada, vamos a ponerla en un plato y le vamos a agregar el queso de su elección. Preferiblemente uno que se derrita, doble crema en este caso, que utilicé mozarella. Espero que les guste esta receta fácil y muy económica.